Vamos a estar hablando muchos días de los debates porque ahora, como decía yo, para mí sería un deleite y va a ser un deleite esta noche escuchar, esta noche no, no es esta noche, es mañana, la mañana la vicepresidencial. Hoy es la vicepresidencial. Hoy es la vicepresidencial. Mañana la vicepresidencial. Hoy va a ser un deleite ver tres mujeres a la cual admiro, una de ellas le tengo mucho cariño que es a doña Ingrid y de verdad que va a ser porque aunque la gente la ve como la esposa, la viuda de Reinaldo Párez Pérez, pero doña Ingrid tiene una historia política que hay que requerir. O sea, doña Ingrid no vino por el cable eléctrico. Doña Ingrid tiene una historia, una lucha política, es una profesional del derecho, es una mujer muy preparada, es una persona que se dedicó a la familia, que se dedicó a su esposo, a hacerlo feliz. Y entonces abandonó esa parte que ahora está recuperando. Pero de verdad que va a ser algo sumamente interesante porque mujeres finas, mujeres educadas, muy bien plantadas, muy bien plantadas, con una historia bonita. Cuando conocí a la compañera de Abel Martínez, lo hice en mi condición de periodista cuando anunciaron el 911 y de verdad que me quedé sorprendido con la preparación de esta muchacha. de verdad que... Y ella había trabajado porque creo, si mal no recuerdo, que ella viene como de ese sector, de esa sociedad civil. No, ella es de esa sociedad civil. De esa sociedad civil, de la protegida de Montalvo, protegida de Montalvo. Es el término protegido de Montalvo. Exactamente. ¿Quién está Montalvo? Bien, gracias, en la sociedad civil. Igual que lo fue la doctora Yocasta Guzmán, de compra y contrataciones, que también venían de esa sociedad civil y de esa parte, como dicen, de eso que le correspondía, de esa cuota que le correspondía a Montalvo en el gobierno. De verdad que va a ser un deleite escuchar mujeres preparadas porque para eso estamos. Yo creo que esto nos va a engrandecer. Yo no le veo el significado, no le veo la necesidad, porque como decían, lo más que puede decir, si el presidente me deja, no es lo mismo cuando la señora Margarita se dañó, hoy, esposa, ex de Fernández, ex de Fernández, asumió la vicepresidencia, que cuando Danilo le dijo, no, lo que pasa es que yo me llevo. Que eso no existe, ex de Fernández. No, tú no existes de ex. Sí, pero en el concepto ella lo plantea. No existe como un término. No, no es que es como un término, pero para que se sepa que ella fue presa. En ese caso, ex esposa de Leonel Fernández, no ex de Fernández. Ex de Fernández. Ella era de Fernández, entonces ya ex de Fernández. Cuando era casada así. Claro, ya no es ex de Fernández. Por eso, cuando no, no existe. Bueno, pues déjame decirte que... ¿Ustedes la quieren ayudar o desayudar? Digo yo. No, lo que pasa es que tú eres terrible. Mira, lo que yo decía es que cuando Margarita se le propuso la vicepresidencia, la vicepresidencia, hay hasta una amiga perdí yo por eso. Y a mí no me ha acogido con Leonel, de verdad que no. No, no me ha acogido con nada. Cuando, cuando, no, yo no, yo simplemente vengo aquí y pudiera tener, como todo el mundo, yo no tengo ningún interés partidario, ninguna afección. Yo no me he hecho nada, todo lo contrario, las veces que lo he visto, una vez, una vez. Sí, porque yo creo que yo conseguí esa vez. Una exoneración. Una exoneración. Sí, 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 sí. No la conseguí yo, porque yo nunca he servido para eso. Fue un amigo mío que hizo todo y que me dijo, que yo le deje eso así. Y me dijo, no, no, yo lo voy a conseguir. Bueno, yo de Leonel recibí cierto cariño, como yo cubría palacio. Una vez nos puso Kirsi, hermana de Joaquín Jerónimo, que era encargada de hacer las carpas, que en paz descanse, Kirsi murió. Kirsi Jerónimo, arquitecta. Y Kirsi nos dejó en el tetero del sol y Leonel de allá nos voció, están cogiendo sol, le están molestando. Y nosotros, ay, sí, presidente. Y entonces le dijo, Kirsi, que no vuelva yo a ver los periodistas, es así. O sea, Leonel fue siempre muy, de hecho, en Palacio se le daba un trato especial de por qué llegó, porque cuando Balaguer, que yo cubría cuando Balaguer Palacio, cuando Balaguer en el escalinata, que uno estaba. Y a nosotros, a partir de que ha llegado el PLD al gobierno, es que se nos hace en la dirección de prensa y se nos acoteja y se nos pone como la gente. Y doña Margarita, tú... Balaguer le daban muy buenas atenciones a los periodistas. A mí que no me dieron ninguna. Claro que sí. Todos los jueves, eso era atención y atención. De hecho, eran algunos actores de Balaguer que estropeaban a uno para Balaguer. Y la doctora Sedeño, que era su consultora jurídica en ese tiempo, se encargaba mucho de eso. Pero vuelvo y repito, amén de lo que pueda ser una vicepresidenta por mandato del presidente, no creo que tenga, pero qué bueno oírla y escucharla porque es posible que ella tenga un proyecto, que puedan presentárselo al presidente y que el presidente se lo acoja o su candidato se lo acoja para incluirlo. Miren, eso quería decir, pero yo me quiero referir, qué vaina, a lo que dijo Leónel de la cocaína. Extraordinaria comparación. A mí me, de verdad, o sea, es que yo tengo meses aquí diciendo. Qué forma de ayudarlo. A mí, yo tengo meses aquí diciendo. Válida la comparación. El único producto que ha bajado de precio en esta administración. Qué forma de ayudarlo. Pero no hablo mentira, dijo la verdad. Que se me han, que ha mantenido su preso. Es lo que tiene que decir. No, bajó de precio. Es lo que tiene que decir, ¿cómo lo sabe? Es que ha mantenido su preso. Solo yo lo sabía, yo no lo voy a saber, Leónel. Mira, hay algo, hay algo que, y vuelvo y repito, no es que, no es que la gente dirá, mira, la tiene cogida. No, no, no. Es que uno tiene, yo tenía a Leónel a otro nivel. Mira, ahora que tú la desiguales. Yo no sé si es como con la edad o que se va perdiendo como un poco la... Porque en una entrevista que le hicieron a Leónel Fernández, creo que fue en el... Donde estaba José Laluz. En el Sol. En el Sol de la Mañana. Leónel dijo, estaba hablando. Entonces Leónel dijo, no, porque además el buen cristiano siempre cree en los milagros. Sí, el buen cristiano cree en los milagros. Cuando le dijeron ahí que... Sí, o sea, puede suceder un milagro. Sí. O sea, que no... Yo no voy a ganar, pero puede suceder un milagro. Eso es lo que se dice. Lo traicionan, lo traicionan. Haciendo referencia a que se ganaba las elecciones. Sí, el buen cristiano. A la posibilidad y todo lo que en el contexto que le... Pero vuelvo y repito. O sea... Y de verdad que me... Está peor que María. Dicho por su... Sí, yo lo tengo muy raro. Yo tuve que oírlo yo con su voz para... Que no me lo contaran. Que hablar, Leónel, en la... ¿Cómo es que se llama esto? De lo que él hace a la mañana. La voz de qué. Voz del pueblo. Voz del pueblo. La voz del pueblo. Y decir una frase como esta de que lo único que aquí ha bajado de la cocaína es algo como... Como, wow, Leónel, de verdad, presidente. O sea, en usted, en voz suya. O sea, en voz de un expresidente, de un hombre que tiene que tener otros temas, de un hombre que tiene que tener otras estrategias para atacar el gobierno, que debe su equipo económico, su equipo político, sus estrategias comunicacionales, deben de tenerle a usted ahí una playa de temas para atacar este gobierno, que a lo mejor tiene muchísimo por donde. O sea, para usted hacer mención de que lo único que ha bajado en este país es la cocaína. O sea, hablar de droga, de cocaína. Yo me quedé como... Todavía lo pronuncio. Porque, miren, yo no sé... Yo cubrí mucho... Yo he hecho... Yo duré 30 años siendo reportera. Ya ustedes pueden imaginarse que yo cubrí todas las fuentes que existen. Y cuando me tocaba la Dirección Nacional de Control de Drogas que decían, vamos para los astilleros navales. ¿Te acuerdas de eso, Roberto? Que hay quema. Hoy se van a quemar que ellos cuantos. Usted salía loco de ahí. No, cuando yo... Sí, sí, en el consejo. Y Abel Martí... Había que ponerse una odiéndola. Había que ponerse porque usted salía loco de ahí. Y Abel, Abelito, era el procurador. Y entonces... Y Domingue Brito me tocó también. Sí, Domingue. Y era... Vamos para los astilleros... Ay, cada vez que me pasaban esa agenda, que decía, astillero navales. Ay, yo decía... O sea, que tú has consumido tu droga, tu marihuana y tu... No, no lo he consumido, no, porque te ponían... Sí, involuntariamente, involuntariamente. No te ponían lejos. Y además, por ejemplo, aquí hay tu lugar aquí que... Que te la... No hay en Nueva York en la calle. Entonces, si te paraste ahí... Tú no puedes caminar una cuadra en Nueva York sin dar el tiro de marihuana. Y le voy a decir algo. Y le voy a decir algo. Y cuando yo tenía que grabar mis informaciones... Minimo un tiro. Ponerle la voz a lo que yo escribía, siempre me daba brega la palabra cocaína. Yo no sé qué tengo yo con esa palabra, que me la encuentro como tan fuerte. Que como que... Como algo como tan duro, como tan... Es como que me viene a la mente lo que eso produce, lo que eso implica. O sea, y tú oír un expresidente tres veces, un líder, porque hay que decir que un líder. O sea, un hombre intelectual. Referirse en esos términos. Yo decía, no sé de quién fue la idea de querer arrabalizar el discurso de Leónel Fernández. No sé de quién fue la idea. Yo no sé a quién se le ocurrió que a Leónel había que bajarlo a otro nivel. Cuando todo lo contrario, cuando lo que estamos buscando es que el discurso político sea más alto, sea más digno. Y eso es lo que estábamos celebrando ahorita del conversatorio, del debate, como usted quiera llamarlo. El problema es, Carmen, que... Pero oye, me tuvo escuchar. El problema es de Leónel Fernández. Mucha gente le cuestionaba porque no entendía. Que era con un diccionario, con un pequeño Larus. Entonces él ha querido, ahora lo imagino yo. Con un pequeño Larus debajo de las axilas. En oposición. Tener un mayor acercamiento con la gente, con penetrarse con la gente. Sí, pero entonces ese no es Leónel. Entonces ese no es Leónel porque entonces no hemos dado cuenta de que eso es una falsa. Porque él nunca va a ser así. Él nunca va a ser así. Porque el que conoce a Leónel Fernández, el que trabajó, el que vio a Leónel Fernández llevando videíto, como lo vi yo al Canal 4, cuando era director de prensa y de comunicación del PLD, sabe que ese Leónel siempre fue un hombre de hablar fino. Esas cestas, esos tiseos, eso siempre ha sido de él. Leónel siempre ha tenido otro estilo. Ha sido un hombre elegante, fino. Con clase. Con discurso. Muy por encima de la mayoría de los políticos. Sí, pero él hace un llamado a la atención interesante. No, hombre, no. Qué llamado a la atención. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que tú decís que lo único que aquí ha bajado es la cocaína. Oye, que diga que el huevo, que la leche. No, no, y él es coherente en función de que él está planteando que las estadísticas que está presentando el gobierno son falseadas. Pero es que tú tienes otro. Un complejo de boteros. Pero está bien. Abrogándose una gran cantidad de éxito que no les corresponde. Pero es que ese no es el problema. Usted dice, en esta administración del año 2020 a la fecha, y no dice mentira, esa es la verdad. O sea, lo único que ha bajado aquí es la cocaína. Sí, el plátano está más caro que en el año 2020. Pero yo no consumo cocaína. La bichuela, el agua. ¿Usted consume cocaína? El huevo, la carne. ¿Qué le importa a usted si va a bajar la cocaína? La vaina, el arenque. Todo ha subido de precio. Pero está bien. Y entonces. Pero está bien que ha subido de precio. Ustedes tienen que ser más. Extrañamente. Ustedes tienen que ser más serios de decir. Si hay algunas causas para hacer eso. Pero no es eso. Porque está bien. Porque es muy fácil decir todo subió. Ahorita no. Mañana hacemos un análisis de ese tema, de las causas. Y dentro de cuatro años van a estar más caros. Ahora mañana hacemos un análisis de las causas. Pero ustedes no saben ni siquiera. Mira. Es importante. Ángel, Ángel. Porque eso es un método, un mecanismo para que el pueblo reflexione. No, no, no. Y entienda que este alto costo de la vida tiene un responsable. Y si a mí me da la gana de pensar que Leónel lo que está diciendo a la juventud. Vayan, compren cocaína que está barata. Ay, sí, es un mensaje. Tú podrías usar ese argumento para desacreditar a Leónel que tú sabes que esa es la sensación. No, 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 no. No, no, yo no quiero desacreditarlo. No, 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 yo no quiero. Eso es una simple interpretación. Yo puedo interpretarlo. Es un mensaje. Pero puede ser un mensaje subliminal. Porque Yadín acaba de decir que lo conoce. Bueno. Que lo conoce. Lo conoce más que yo. Yo no lo conozco. No. Entonces, ella sabe que no vamos. Yo no conozco su interior. Pero precisamente cuando estamos tratando de un hombre que sabe conceptualizar. Oh, señor. Perdón. Y que sabe la consecuencia. El impacto de un mensaje. Perdónalos, Jesús. Y que sabe lo que es un mensaje. Porque incluso fue profesor de sociología. Exacto. Fue profesor de sociología en la UAS. Exacto. Oro por el alma de estos jóvenes. Sabe lo que se puede interpretar cuando se dice un mensaje. El impacto de un discurso. Oh, señor. O sea, tú estás diciendo lo único que ha bajado en este país es la cocaína. Vamos, muchachos. A comprar cocaína. Que bajón. O sea, la gente tiene que tener cuidado. ¿Y qué yo puedo interpretar entonces cuando el gobierno dice. Hemos capturado la mayor cantidad de droga. Que está entrando más droga. No, no, no. Que está entrando más droga. Que está entrando más droga. Que estamos haciendo el trabajo. Que está haciendo el trabajo. Que estamos haciendo el trabajo porque la estamos capturando. Oye la conclusión. ¿Por qué? Porque estadísticamente por organismos internacionales y locales. Se tiene establecido que no se captura más del 15% de lo que pasa. No, tú sabes que. Entonces, ¿qué está diciendo? No. Si antes se capturaba el 15% en función de esa estadística. Exacto. Que era alrededor de 17 a 20 toneladas. Patrón. Y ahora se están capturando 40 o 50 toneladas al año. Exacto. Me estás diciendo. Exacto. Lo que pasa es que como antes entraba. Es más débil el gobierno. No, pero. Son más débiles las autoridades. Yo no puedo pensar eso. Pero te lo voy a explicar fácil. Lo que pasa es que en ese tiempo, en ese tiempo entraban. No seamos mal pensados. En ese tiempo entraban 50 toneladas. No, sería 100. 100 toneladas. De esas 100 toneladas atrapaban 10. 15. Ahora entran 100 toneladas. De las 100 toneladas atrapan 40. No, 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 no. Es que hay un parámetro internacional que dice que en ninguna parte se captura, se agarra, más del 15% de la droga que pasa por otros países. Patrón. Hay una estadística ahí, hermano. Patrón. Con parámetros internacionales. Pero son los propios organismos que han dicho que han... Si aquí antes agarraban 15 toneladas. Son los propios organismos internacionales que han reconocido el trabajo que está haciendo en esta materia. Si antes agarraban 15. Ustedes no van a poner ronca, yo tengo programas por la mañana. Si antes agarraban 15, pasaban de las 100 que pasaban. Pero señores. Ahora están agarrando 45. Son los propios organismos que han vivido cuestionando al país en materia de eso. ¿Qué están reconociendo el trabajo que está haciendo? Extraordinario. Entonces, entonces... Extraordinario. Pero usted se está como contradiciendo. Pero yo le estoy pidiendo... No, no, yo no me estoy contradiciendo. Yo le estoy preguntando a ustedes cómo interpretan la información. Yo no estoy diciendo que... Que antes se agarraban menos esa que pasaba. Que antes no se agarraban. Los parámetros internacionales de esos organismos que tú dices dicen que en nuestros países se captura el 15%, no más de lo que pasa. Patrón, mire. Yo lo que quiero significar, y yo creo que a la gente le quedó bien claro... Busque para que usted vea los otros gobiernos, en la mayoría de los casos... Usted... 15%. ¿Cuántos casos han descubierto aquí, por ejemplo, de un militar y un policía detrás de los hechos? No, no, en el caso de esta administración... En el caso de esta administración... Era lo que pasaba... Tienen la gran característica que yo les reconozco... Y usted criticó aquí... Y usted criticó aquí... Usted lo pensó... Usted lo pensó... Usted ya tiene derecho a pensar lo que está pensando... Exactamente... Pero no yo... No más palabras... Yo no he pensado eso, pero eso lo puede pensar cualquier joven que va a salir... Mira... No, porque hay que decir... Pero no es verdad... Pues déjame ver... Déjame al barrio... Déjame al barrio... Déjame al barrio... Éxito de esta administración... Es que la droga va a bajar... Mira, pero si... Yo... Yo lo que... Yo... Entiéndanlo, entiéndanlo... Yo estoy loca por salir... Vamos a ver qué dice la gente... ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Gracias, Andrés... Patrón... Ey... En la cuestión de los precios... ¿Cuándo usted ha visto que un gobierno que ha salido... La cosa tan más barata que el que ha entrado? ¿Cuándo se ha visto que... No, no, pero usted dice ahorita que todo lo que está caro es que está caro... Ahí yo pregunto... ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo Leonel gane va a bajar los precios? Por decreto, sí... Está prometiendo... Por decreto, pero va a bajar... Por tema muy inteligente... El patrón tiene que ser más inteligente... El patrón es el que tiene los precios... El patrón es el que tiene los precios altos... El patrón es el que tiene los precios altos... Continúa, terminamos... No, lo que quería decir era eso... Que vuelve Leonel a decepcionarme... Creo que no le importa... Pero... Yo tengo derecho a decir... Buenas tardes... Buenas tardes... Pregunta para el patrón... ¿Cómo está el ciento de bloque? ¿El blo? El ciento no... ¿Dónde quiere? La unidad de blo... ¿Depende del tamaño, patrón? Si no, de seis... De seis... Alrededor de cincuenta pesos... Alrededor de cincuenta pesos... ¿Usted ve cómo usted sabe de los precios altos... Porque usted es ingeniero... Y así mismo... De lo que usted ve... De lo que usted ve... De lo que usted sabe el precio... Entonces... No, no, no... No, 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 no... No, no, no...